3, 2, 1, GO! Vamos System, le damos el poder de la Genki Dama, dice José H, Mr. Mayo ¿Quién es el Pikachu faltoso? Es uno nuevo, men Le ha ganado a Yago y le ha ganado a Zed Un saludo para mi causa, Eric Que está atrás como enfermito Uy, pero casi Uy, pero casi Casi se la volteas, weón Estuviste a un golpe, weón Tec Uy, pero casi se la volteas, weón Por loser, nomás, dale, a ver, ¿dónde estás acá? Uy, tú juegas con el ganador de Glenco y Yago El ganador de aquí pasa a top 8 Y si gana Yona sería su primer torneo de novatos Y la primera vez también que pasa a top 8 Uno nuevo en el top 8 de novatos Y se ve que tiene bastante experiencia Apareció una nueva promesa del Smash Y analista de Lusana Camp 5 Oye, qué es el Kus medication No vení Lure El Tendido Lure No vení Tendido No, no man, no demonios Sí Dijo Baneadaso de Luxor 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 Baneadaso de Luxor